Muy bien, comenzamos. Muy buenos días, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro curso de ortografía, tema número uno, la sílaba tónica y la sílaba átona para el cuarto grado de primaria. Bien, para lo cual pido que todos tengan sus cámaras encendidas, por favor. A ver, Naomi, Ariana, Jaime, Christopher, Jonás, todos con sus cámaras encendidas. A ver, Dana, tu cámara. Esmeralda, Christopher, Ariana, su cámara. Profesora, yo me llamo Rodrigo, no Esmeralda. Pero estás con el nombre de Esmeralda, por eso te digo Esmeralda, tienen que renombrar. Cuando ustedes ingresan en la esquina o en la sección de participantes, buscan su nombre, le dan al botón de más y seleccionan renombrar y escriben sus nombres, por favor, ¿ya? No me ha llegado el mensaje, no puedo cambiarlo. Ya, por favor, comenzamos, apaguen sus micrófonos. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a desarrollar nuestro tema de ortografía. Tema número uno, la sílaba tónica y la sílaba átona para el cuarto grado de primaria. Muy bien, ¿qué se dice? Que la sílaba tiene acento. Tiene acento y este acento es la mayor intensidad de voz que se pronuncia dentro de una palabra. Una palabra se va a dividir en sílabas. Dentro de las sílabas vamos a tener una de las sílabas, va a ser la más, la que suene más fuerte, va a ser la mayor. Esa sílaba va a sonar muy fuerte a diferencia de las demás. Es como decir que esa sílaba es la ganadora. Ese acento puede ser un acento tónico o un acento átono. Mis, ¿pero qué quiere decir eso? Miren aquí, las clases de sílaba por el acento son las siguientes. Cuando yo me refiero o yo me refiero a la sílaba tónica, quiere decir que la sílaba es con acento. El acento es la línea que yo le pongo, esa rayita oblicua que yo le pongo a la palabra. Esa rayita es el acento. A ver. Muy bien. ¿Qué nos dice de la sílaba? Que sus clases por el acento son tónicas y átonas. La sílaba tónica es una sílaba con acento y la sílaba átona son sílabas sin acento. Vamos a ver. Dice, recuerda que el acento no es lo mismo que la tilde. Vamos a ver por qué. Dice, observa las siguientes palabras separadas en sílabas. Por ejemplo, imagen. Esta palabra tiene acento. ¿Cuál es? La ma. La sílaba ma es la que va a llevar la mayor fuerza de voz. Es la que va a llevar el acento. Ahora, emoción. Se divide en tres sílabas y la última sílaba es la que va a llevar la mayor fuerza de voz, pero esta vez con una tilde. Esta vez va a ir con una tilde. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos. Dice, el acento es la mayor intensidad de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. El acento es la mayor intensidad de voz con el que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Como yo les decía, dentro de una palabra se va a dividir en sílabas. Y en las sílabas vamos a encontrar solamente una. Mi, solamente existe una sílaba con la mayor fuerza de voz. ¿No puede haber dos o tres? No. Solamente es una sílaba con la mayor fuerza de voz dentro de una palabra. ¿Ya? Esta sílaba tiene la mayor fuerza de voz y viene con acento. Y las demás que quedan van a ir sin acento. Por ejemplo, aquí tenemos tres sílabas, ¿verdad? Esta ma es la que lleva el acento. Esta sílaba ma es la que lleva el acento. Las otras dos ya son sílabas sin acento. Ya no suena un fuerte. Ahora, dentro de la palabra tenemos, por ejemplo, emoción, que se divide en tres sílabas. Y una de ellas es la que tiene la mayor fuerza de voz. Pero la vamos a diferenciar ya no con el acento, sino con la tilde. Estas palabras son más fáciles de saber cuál es la sílaba con la mayor fuerza de voz. Porque la sílaba con la mayor fuerza de voz es la sílaba que contiene la tilde. Entonces, va a ser más fácil de reconocer. Va a ser muchísimo más fácil de reconocer por la tilde que lleva en la sílaba. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver este pequeño cuadrito. Dice, acento es igual a sílaba tónica. Todas las palabras tienen acento. Solo que unas tienen acento con tilde y otras tienen el acento sin tilde. ¿Ya? Estas palabras se les va a complicar un poquito más porque hay que saber cuál de las sílabas suena más fuerte. En cambio, en estas palabras va a ser muy fácil que ustedes me reconozcan cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz por la tilde de que por sí ya viene dentro de nuestra palabra. Muy bien. Muy bien. Ahora, me dice clases de acento. ¿Cuáles eran las clases de acento? Miren, aquí tengo borrador, examen, juventud. Y tengo las siguientes palabras. Lápis, asílaba. Borrador, examen, juventud. Muy bien. De estas palabras, borrador, examen y juventud son palabras con acento. Y estas palabras como lápiz, pacífico, césped, son palabras con... Tilde. Con tilde. Con tilde. Muy bien. Continuamos. A ver, hasta ahí, copien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el acento prosódico solo se percibe al oído, no se grafica. Ese es este acento, el acento prosódico. Es aquel que no se grafica. El acento ortográfico es el que se grafica con una tilde. Entonces, tenemos dos clases de acento. El acento prosódico y el acento ortográfico. En el acento prosódico vamos a ver que no se grafica. Por eso le hemos puesto solamente acento. Y en el ortográfico se va a graficar con una tilde. Entonces, aquí vamos a escribir la palabra tilde. Estas palabras solamente vienen con acento y estas palabras vienen con tilde. Recuerda, dice, solo algunas palabras llevan tilde, no todas las palabras llevan tilde, pero sí todas llevan acento. Todas las palabras llevan acento. Todas las palabras tienen una sílaba que es la que suena más fuerte, que es la que sobresale dentro de la palabra. Pero no todas llevan tilde, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí sí copiaron, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, continuamos entonces. Miss, yo aún no termino, Miss, espera. Miss, no me llegó las hojas. Sus micrófonos. Los archivos se les ha mandado a todos en el grupo. A todos se les ha mandado sus archivos. ¿A mí no? A todos se les ha mandado. En el grupo están los archivos. Muy bien, ¿terminaron de copiar? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Vamos a continuar. A ver, dice, recuerda que las palabras están formadas por sílabas. Lo que yo les decía anteriormente, las palabras están formadas por sílabas. La sílaba que suena más fuerte que las otras es la sílaba tónica. Las demás son sílabas átonas. Miss, ¿qué es la sílaba tónica? Es la que suena más fuerte. Es la sílaba ganadora. Y las átonas son todas las que quedan en segundo lugar, en tercer lugar. ¿Ya? Miren, aquí tienen un pequeño ejemplo. Águila. Esta A lleva tilde. Y por tan solo yo ver que esta A lleva tilde, ya me quiere decir que es mi sílaba tónica, que ya no tengo que buscar más. ¿Dónde voy a buscar yo? En las palabras que no tengan tilde. En las palabras que tengan un acento prosódico. En esas palabras son las que yo voy a tener que buscar. ¿Ya? Muy bien, continuamos a ver. Dice, divide las sílabas y colorea la sílaba tónica. Después forma una nueva palabra con tres sílabas marcadas. Nuevamente, vuelvo a repetir. Divide las sílabas y colorea la sílaba tónica. Después forma una nueva palabra con las tres sílabas marcadas. Vamos a ver de qué se trata. Ay, mis, lo veo un poco difícil. Ya, vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Vamos a dividir las sílabas. Estas palabras las vamos a dividir en sílabas. Por ejemplo, tengo aquí lentes. Yo voy a hacer el primer ejercicio para que ustedes vean cómo se hace. Entonces yo escribiré aquí. LEN. Y en el otro recuadro. Tres. Continúo. Antena. ¿Cuántas sílabas tiene antena? Tiene tres. AN. Luego viene. TE. NA. Luego tengo la palabra JASPE. JAS. Se divide en dos sílabas. PE. Ahora, ¿qué me dice? Que tengo que colorear la sílaba tónica en cada una de ellas. Vamos a ver. Muy bien. Entonces voy a colorear cada una de las sílabas. LENTES. ¿Cuál de las sílabas suena más fuerte? LEN. LEN. Entonces voy a colorear LEN. LEN. ANTENA. ¿Qué sílabas suena? Más fuerte. TE. TE. Siguiente. JASPE. JASPE. JA. JA. ENCEMENTE. Ahora, tengo las siguientes sílabas coloreadas. Las sílabas tónicas. LEN. TE. JA. ¿Qué palabra es formado? LENTEJAS. LENTEJAS. Entonces voy a escribir. LENTEJAS. Ese es el ejercicio. Ay, perdón. LENTEJAS. Muy bien. Ahora, ese es el mismo procedimiento que voy a realizar en cada uno de mis ejercicios. A ver. MIS, ¿hay que subrayar las preguntas esas? Tienen que colorear. Yo no puedo colorear porque... Si no lo voy a borrar. Por eso lo enmarco. Con un cuadro. MIS, yo también estoy haciendo lo mismo porque no quiero que se manche. Ustedes tienen que colorear. MIS, yo coloreé. MIS, yo coloreé. Muy bien. Ahora vamos a dividir las siguientes palabras. Ya voy a empezar a llamar. A ver. Muy bien. CRISTOFER. CRISTOFER. CASTOR. Muy buenos días, CRISTOFER. CASTOR. 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 ¿Cómo dividir la palabra CASTOR y cuál es la sílaba tónica? CASTOR. CASTOR. A ver, estoy con CRISTOFER. Los demás con su micrófono apagado. Ya. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? CAS o TOR. CAS. CAS. A ver, CRISTOFER, estoy con CRISTOFER. Los demás, por favor, con su micrófono apagado, ¿sí? Gracias. CRISTOFER. CAS. A ver, ¿cuál suena más fuerte, CRISTOFER? Tú puedes. CAS. CASTOR. CASTOR. Ya. Siguiente. Luciano. 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 ¿Se encuentra Luciano? Ya. No está. Jonás. Jonás. ¿Jonás? Sí. Ya. Jonás, divide la palabra partido e indica cuál es la sílaba tónica. Partido. Par. Muy bien. Sí. Do. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿Tú? Sí. Muy bien. Continuamos. Matías Galvez. Matías Galvez. ¿Se encuentra? Galvez. Faltó. Jade. Mis. La palabra llave, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es la sílaba tónica? Ya. Muy bien. Ahora. Jade. ¿Qué palabra se ha formado? Tortilla. 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 Muy bien. Continuamos. López. López. ¿Se encuentra? Faltó. Guillermo. Palomares. 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 Palomares se encuentra. Palomares. Sí, mis. Tienen que estar atentos, por favor. A ver, Palomares. ¿Cómo se divide la palabra Melena? Estoy con Palomares, Héctor. Hace rato te he llamado. Ya te marqué como falta. Estoy con Palomares. No están atentos. No están en su lugar. Muy bien. A ver. Me. Le. Melena. Muy bien. Indícame la palabra tónica. La sílaba tónica, hija. La sílaba tónica. Melena. Melena. ¿Cuál es la sílaba tónica? Le. Le. Melena. Héctor. Héctor. ¿Dónde estás? Yo te veo. Tienes que acomodar tu cámara en un lugar donde yo te vea a ti. Le estoy llamando a la asistencia, por favor. Tienes que caminar. Muy bien. A ver. ¿Cómo vas a estar? Palabra enchufe. Se divide. En. Forma. Muy bien. En. 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 Sílaba tónica, hijo. Sílaba tónica. Sílaba tónica. ¿Cuál suena más fuerte? En. En. ¿Cuál suena más fuerte? Seguro. En. En. Fe. En. 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 Fe. Aquí. Esta sílaba suena más fuerte, Héctor. ¿Ya? Ya. Bien. Vamos a continuar. A ver. Palomares ya me contestó. Eh. Jaén. Jaén Enrique. Jaén Enrique. ¿Se encuentra? Jaén Enrique. Jaén Enrique. ¿Se encuentra? Jaén Enrique. Ya faltó. Siguiente. Robles Llanos. Robles. Robles. Robles Yaniela. ¿Qué pasó? ¿Sí, miss? Ja. Gato. La palabra gato se divide en... Ejélico. Gá. ¿Y ahora la sílaba? El to. To. Ahora, indícame cuál de estas dos sílabas suena más fuerte. Gato. ¿Cuál suena más fuerte, hija? Gato. Gato. Ya. Ahora, ¿qué palabra has formado? Junta las sílabas, estas sílabas que están encuadradas. ¿Qué palabra forma? Lezuga. Continuamos, a ver. ¿Y quién más tengo por acá? Lozano. Lozano. A ver. Lozano. ¿Qué tal? Lozano, buenos días. La palabra cama se divide en... El K y el Ná. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? La K. Es una más fuerte. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. Continuamos. Guido. 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 presente. Presente, mis. Muy bien. Muy bien. Hija, tienes la palabra calado. Calado se divide en... Tres. Tres. Muy bien. Y son... K. K. Lado. 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 Muy bien. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? La que suena más fuerte. Calado. Eh... Lado. Yo digo calado. Así digo yo. Calado. Lala. Ya, muy bien. Calado. Muy bien. Ahora, tengo a Fernández. Ah, Nicolás. Mis, ¿me puedes preguntar a mí? Nicolás. Un momento, estoy según la lista, ¿ya? Un momento, por favor. A todos les voy a preguntar. Estoy según lista. Nicolás. Marte. Buenos días, mis. Buenos días. Mar. Mar. Y ahora... T. Muy bien. ¿Cuál es la sílaba tónica, Nicolás? Mar. Mar. Ahora, ¿qué palabra es formado? Calamar. Muy bien, Nicolás. Calamar. Hasta ahí, terminen de copiar para poder pasar al siguiente ejercicio. Mis, yo ya lo hice. Ya terminé. Todos, todos, todos. Y yo, ya terminé. Mis, ya terminé. Muy bien. Todavía. Mis, yo todavía no termino. Todavía. Ah, ya. Ahí todavía escucho que me dicen todavía, todavía. Ya todavía no vamos a buscar eso. Mis, yo terminé. ¿Qué? ¿Qué? Porque si yo lo contesto... Yo, yo ya terminé de copiar, mis. A ver. Muy bien. Pero hay algunos compañeros que todavía les falta. Ya, vamos a esperarlo. Ok, mis. Acabé. Acabé. ¿Por qué gritan? ¿Qué pasa? A ver, ¿a quién le falta para borrar de una vez? A ver, ¿qué queda? Acabéu. A mí me falta. A mí me falta. Capjá. Papi, por favor. muy bien aquí le falta ya acabé de copiar profesora ya acabé a mi a mi miss a ver terminen terminen de una vez por favor a ver terminen de una vez por favor astrid tu cámara astrid tu cámara por favor alguien tiene doble micrófono yo miss astrid muy bien yo miss astrid escuchar muy bien lozano christopher por favor tu cámara anda ahí es tu cámara christopher tu cámara ustedes saben que no pueden apagar sus cámaras muy bien ahora si vamos a continuar ya miss aún no termino ya terminé miss muy bien vamos a ver lo siguiente dice número dos escribe en cada casillero la palabra que corresponde ten en cuenta que cada casilla corresponde a una sílaba y que la sílaba coloreada corresponde a la sílaba tónica es decir que vamos a cuadrar aquí las siguientes palabras en sus recuadros correspondientes a ver con quién me quedé aquí guillén 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 no está faltó siguiente ríos astrid ríos astrid 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 no escuchas no te escucho tanto escúchame a ver escúchame astrid la palabra linterna vas a ubicar a la palabra linterna linterna es una palabra que tiene cuántas sílabas astrid cuántas sílabas tiene linterna astrid astrid cuántas sílabas tiene la palabra linterna vamos a ubicar la palabra linterna necesito saber cuántas sílabas tiene ¿cuál es la sílaba tónica? a ver a ver estoy con astrid los demás con sus micrófonos apagados astrid linterna tiene tres sílabas ¿cuál de las tres sílabas suena más fuerte? linter o na muy bien entonces vamos a ubicarlo en un lugar donde tiene tres sílabas tres casilleros y en medio es una sílaba tónica ¿cuál es el casillero chicos? el de aquí aquí voy a ubicar mi palabra linterna porque tiene tres sílabas y la sílaba en medio es la sílaba tónica tónica que está resaltada muy bien siguiente palabra la alumna Dayana 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 me escucha Dayana Ayala Dayana Dayana ¿no está? Ya ¿Rodrigo Guayrapoma? ¿Rodrigo Guayrapoma? ¿Rodrigo Guayrapoma? Bayron ¿Por qué estás jugando con los muñecos? Es hora de clase Rodrigo la siguiente palabra es televisor ¿cuántas palabras tiene televisor? ¿Cuatro? Cuatro 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 Muy bien Ahora ¿Cuál es la sílaba tónica? Te Le Vi o sor Le Le Televisor ¿Cuál es la sílaba tónica? Le ¿Seguro? Sí A ver chicos Televisor ¿Cuál es la más fuerte? Sor 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 A ver Televisor La sílaba tónica más fuerte es la última Es decir Sor Entonces vamos a ubicar Un cuadro con cuatro sílabas Y donde la última sílaba esté sombreada Y es esta de aquí Aquí vamos a ubicar nuestra palabra Televisor Dividida en cuatro sílabas Siguiente Adriano Siguiente palabra Adriano Lavadora ¿Cuántas sílabas tiene la palabra lavadora? Cuatro ¿Cuál es la sílaba tónica? Do Muy bien Entonces Lo vamos a ubicar En un cuadro Que se divide en cuatro Y la sílaba tónica Es la antepenúltima Sí Muy bien La A Dora Muy bien A ver Siguiente alumno ¿Cuál es la sílaba tónica? Aldair Siguiente palabra Telefónico Telefónico ¿Cuántas sílabas tiene telefónico? Cinco Muy bien Cinco ¿Cuál es la sílaba tónica, Aldair? Telefónico 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 ¿Usted no me escucha? La foo Muy bien Miren aquí En ese cuadro Se divide en cinco sílabas Y la sílaba tónica Es la antepenúltima La sílaba tónica La sílaba tónica Acá es mucho más fácil de reconocer ¿Por qué? Porque nuestra Nuestra sílaba tiene ¿Qué tiene? Tilde Y es más rápido de reconocer ¿Ya? Me ya acabé Muy bien Vamos a continuar Macy La palabra emoción ¿Cuántas sílabas tiene emoción? ¿Qué, Miss? No la escuché La palabra emoción ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas E-mo-ción ¿Y cuál es la sílaba tónica? Sion, Miss La última La última, muy bien Miss, yo terminé E-mo-ción Muy bien, querida Miss, yo terminé Un micrófono, por favor Gracias Profesora, a mí no me ha llamado Estoy llamando por lista Naomi Muy bien, siguiente palabra Mágico ¿En cuántas sílabas se divide? ¿Y cuál es su sílaba tónica? La sílaba tónica es ma Muy bien, se divide en tres sílabas Y la sílaba tónica es ma Mágico Mágico Muy bien, siguiente alumno Dairon Dairon Encarnación Dairon, ¿entra? Dairon Dairon Encarnación, ¿verdad? La palabra es Dairon Encarnación Estómago ¿Cuántas sílabas se divide? Estómago 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 Dairon Encarnación Jaime. Jaime. ¿Quién es? Ya, la última palabra. Delfín. Delfín se divide en cuántas sílabas y cuál es la sílaba tónica. Dos. Tus sílabas. ¿Cuál es la sílaba tónica? Sí. Muy bien. Muy bien, Jaime. Delfín. A ver, ¿quién tiene su micrófono doble? A ver, ¿quién tiene su micrófono doble? A ver, ¿terminen de copiar? Yo ya terminé. Mis, yo terminé. Yo también terminé. A ver, ¿a quién le falta? A mí, mis. A mí, mis. Mis. Ya, terminé de copiar. Terminé. Ya, tienen que esperar. A mí, a mí, se les falta terminar de copiar. Ya terminé, mis. Ya terminé, mi profesora. ¿A quién le falta terminar de copiar? Nadie, ya, vamos a continuar. Yo no, mis. A ver, termina de copiar. A ver, termina de copiar. Terminé de copiar. Ya terminé. Ya, ya terminaron todos, ¿verdad? ¿Alguien? No, a mí. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? A mí, mis. ¿A mí, mis? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Acabé, mis. Ya, vamos a terminar ya. Acabé, mis. Acabé, mis. Muy bien. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Divide estas palabras en sílabas y encierra la sílaba tónica. Luego indica qué clase de acento es. Si es un acento prosódico o es un acento ortográfico. Recuerden que el acento prosódico es cuando no lleva tilde. Y el acento ortográfico es cuando encuentra una tilde dentro de la palabra. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué, niños? Ya terminé de llamar por lista. Mis, yo ya terminé todo eso. ¿A quiénes no he llamado? A mí también. A mí no, mis. A mí no me llamaste. Cris, no, sume, ¿verdad? Sí. ¿A quién más me he llamado? A mí. ¿Tu nombre? Susan. Susan, apellido, por favor. Jasmín Castillo Ordóñez. A mí. ¿Nombres y apellidos? Brian. Brian, ¿qué más? Enrique Jaén Marcano. Jaén, a ti te he estado llamando. Yo te he marcado como falta ya. He estado llamando. Yo estaba siguiendo a mí cuando comenzaron. Yo he estado llamando. Por eso, ustedes tienen que estar atentos. Cuando yo llamo, tienen que estar atentos. Yo he escuchado a mí. Porque si no, yo los voy a marcar como falta ya. ¿Y a quién? ¿A quién más no he llamado? No he llamado. Dije. A mí. ¿Nombres? ¿Nombres? A mí, a mí no me llamó. Karina. Robles Guillén, también te tengo como falta. He llamado. Los tres están atentos. Voy a continuar. Voy a continuar. Natsumi. Natsumi. Vamos a dividir las siguientes palabras. Dice. Divide las siguientes palabras y vamos a encerrar la sílaba tónica. Equipaje. ¿Cómo se divide la palabra equipaje? Natsumi. Cuando se corta, vas a entrar en el... De equipaje. Por favor, sus micrófonos apaguen. Solamente estoy con Natsumi. Cuando se corta, todavía no se corta. El resto tiene que apagar sus micrófonos. Tiene que volver atrás. ¿Cuál es la sílaba tónica? Cuando dice, cambiamos de curso, van a entrar a otro curso. Pa. Es otro día. Equipaje. ¿Cuándo es la persona tónica? Muy bien. Ahora, esta sílaba Natsumi es una sílaba ortográfica o prosódico. La bolita de Tessinger. Donde tú y yo hablamos. Recuerda que el prosódico es cuando no lleva tilde y el ortográfico cuando sí se presenta la tilde en la oración. Me olvide cómo se escribe. Ya, no te preocupes. Este es un acento prosódico. Prosódico. Sódico. 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 Muy bien. Siguiente. Así. Fantasma. Susan. Ahora estoy con Susan. Susan. La palabra fantasma. ¿Cómo se divide la palabra fantasma en sílabas? ¿Qué clase de sílaba es prosódico ortográfico? Ah, ya me olvidé, profesora. Acento prosódico es cuando no está presente la tilde y el ortográfico cuando sí está presente la tilde. Por lo tanto, es un acento prosódico. Prosódico. A ver, siguiente. Como ya llamé lista a todos, ahora sí voy a llamar al azar. Génesis. La palabra matemáticas. ¿Cómo se divide la palabra matemáticas? Génesis. La palabra matemáticas. En cuatro. Muy bien. Mate. ¿Cuál es la clase de acento que presenta esa palabra? No es prosódico. ¿Cómo se llama ese acento que no es prosódico? ¿Orto? ¿Ortográfico? 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 Es el acento ortográfico. Lo ortográfico es cuando se presenta la tilde. Siguiente. A ver. A ver. Meisi. La palabra carnívoro. ¿Cómo se divide? Meisi. En cuatro sílabas. Muy bien. ¿Cuáles son? Car. Car. Ni. Bo. Ro. ¿Qué clase? ¿Dónde está el acento? ¿La sílaba tónica? Ni. Ni. ¿Qué clase de acento tiene? Ortográfico. Muy bien, Meisi. Dayana. Dayana Ayala. Ayala. Ayala, ¿me escucha? Presente, Miss. Ya. Ayala, ¿cómo se divide la palabra acordaron? Dayana, ¿cómo se divide la palabra acordaron? A ver, te voy a ayudar. A. Cor. Cor. Da. Da. ¿Cuál es la sílaba tónica? La sílaba más fuerte. Da. Da. ¿Qué clase de acento presenta? ¿Ortográfico o prosódico? Romis. Prosódico. Siguiente. Mía. Mía tampoco he llamado. Mía. La palabra sembrar. ¿Cómo se divide? ¿En cuántas sílabas? Mía. ¿En cuántas sílabas se divide? En dos. A ver, Mía. Sem. Tengo dos. Ahora, ¿cuál de las sílabas suena más fuerte? ¿Cuál de las sílabas suena más fuerte? No te escucho. Sube el volumen de tu audio. No te escucho nada, Mía. 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 Estoy con Mía, por favor. Mía, la sílaba tónica es brar. ¿Ya? Sembrar. Es la que suena más fuerte. Como no presenta tilde, es un acento prosódico. ¿Ya? 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 Continuamos, a ver. Continuamos. Ahora sí. Misiri, buenos días. No, se activa. ¿Qué tal? Pequeña no podía responderle porque el audio lo tenía desactivado. Sí, eso es lo que se me di cuenta. A ver. Mía, ya. La siguiente palabra la vamos a resolver. Verás. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra verás? Dos. Dos. Muy bien. Verás. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica? La que suena más fuerte. No lleva la mayor fuerza. 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 Verás. ¿Cuál es la más fuerte? Verás. ¿Dónde? ¿Dás? Dilele a mí, no me das. ¿Dás? Ya. Ahora, ¿qué clase de acento presenta? ¿Ortográfico o prosódico? Recuerda que el prosódico es cuando no hay tilde y el ortográfico cuando tenemos tilde en la palabra. Ahora, habla más fuerte, mi amor. Prosódico. Ya, muy bien. Ya. Ahí está. Muy bien. Ahora, a ver. ¿Quién me va a acompañar? Aldair. Aldair. La palabra ómnibus. ¿Cuántas sílabas presenta la palabra ómnibus, Aldair? ¿Cuáles son? A ver, te escucho, Aldair. La. La. O. Mi atile. Muy bien. Ni. Y terminó. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica, Aldair? ¿Cuál suena más fuerte? Om. 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 Muy bien. Om. Ahora, ¿qué clase de acento presenta? Prosódico. Om. Ortográfico. Ortográfico. Bien, ortográfico. A ver. Las pequeñas. Dana. Simis. ¿Cómo están? Ah, ya. De ustedes no es doble porque entran las dos en diferentes dispositivos. A ver. La palabra examen. Tienen que bajar el volumen a uno de sus dispositivos, por favor. A uno de los celulares tienen que bajarle el volumen. Porque se escucha el volumen. ¿Ya? A, B, pequeña. A, B, pequeña. La palabra examen. ¿En cuántas sílabas se divide? Es. En tres. En tres. Examen. 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 ¿En cuántas sílabas se divide? Tres. ¿Segura? A ver. Sí, le bajaron el volumen al otro celular, al otro dispositivo. Sí. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí se les escucha mejor. ¿Ustedes son primas? Sí, sí. A ver, indíquenme sus nombres, por favor. Para tenerlas registradas. Yo soy Dani. Y Nicole. Yo soy Nicole. Nicole. Nicole, ¿y quién más? Y Dan Aguido. Y Dan. Y Yoni. A Aguido. Lo recomendable para ustedes, como están en el mismo grado y en la misma casa, es que ingresen con un solo dispositivo, para que no se, para que no se escuche así doble. ¿Ya? Entonces, entramos, concentramos. Solamente con un solo celular, una sola computadora, una sola laptop. Solamente uno, las dos. Como están en el mismo grado y viven en la misma casa, no hay ningún problema. Y a la hora de la asistencia, contestan por turno, según se les vaya mando. ¿Ya? Muy bien. A ver. Estoy con Dana. Dana y Nicole. Ya, en este momento estoy con Dana. Luego le toca el turno a Nicole. Dana, ¿cuál es la sílaba tónica en la palabra examen? Es prosódico. Ya, pero primero dime cuál es la sílaba tónica. E, sa o men. ¿Qué clase de acento tiene? Prosódico. Muy bien. Ya está. Luego le va a tocar el turno a Nicole en el siguiente ejercicio, ¿ya? Terminen de copiar, por favor. Aún no termino, Miss. Es que mal escribí. Miss, yo terminé. Yo terminé. Miss, yo terminé. ¿A quién le falta? ¿A mí? ¿A mí? A mí. A mí. A mí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Miss, habla Rodrigo. Yo ya terminé. ¿Y esa música? Miss, yo ya terminé. A ver, quiero saber solamente a quién le falta terminar de copiar. A mí, mí. A mí ya terminé. A mí ya terminé. Por eso estoy preguntando. Solamente quiero saber a quién le falta terminar de copiar. A mí. A mí, mí. A ver, chicos. Ustedes tienen que ir copiando mientras que yo voy preguntando a los demás compañeros. No pueden esperar a que yo termine de resolver todo con mis compañeros para que ustedes recién empiecen a copiar. Por favor, su micrófono, su micrófono. Mis. Dime, Rodrigo. Cada vez que empiezan a hacer algo y yo me doy cuenta, empiezo a copiar primero para que luego, para que luego al final, como ya veo que toda la respuesta, lo pinto nomás. Yo copio todo primero y luego lo pinto nomás para luego no fallo. Ya. Y ya terminé. Ya, eh. Y ya terminé. Mis, el ortográfico y el prosódico. Yo lo hago con una P y una O para que más rápido termine. Porque si más me demoran a escribir, más demoraré. Todos han terminado de copiar. Mis, ¿tú un poco daño? Están avanzando igual con todos. Están avanzando igual con todos y todos están terminando de copiar. Terminen, por favor. Ya va a terminar la clase y no estamos avanzando. Ya se va a terminar la clase y no estamos avanzando. Ya se va a terminar la clase y no estamos avanzando. Muy bien, dos anos. Muy bien. ¿Sí? Me yacabello todo. Mi brazo derecho me traía ayer y me ha puesto vendazas. Ya, tranquilo. Pero creo que se me dobló a los cárceles bien. Pobrecito. Ya, tranquilo. Tienes que tener los cuidados necesarios. Byron, ya terminaste. Muy bien, vamos a continuar ya. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar el siguiente ejercicio ya. Muy bien, ¿qué nos dice? Recuerda, más adelante veremos que la sílaba tónica tiene una ubicación en la palabra. Puede estar en el último lugar, en el penúltimo o en el antepenúltimo. O quizás en el trasante, penúltimo lugar, ¿ya? Por eso yo les decía en qué lugar estaba. Más adelante ya los van a ver por lugar, ¿ya? Por ejemplo, la palabra corazón está en el último lugar. Tengo una pregunta. ¿Por qué siempre cuando terminamos una clase nos falta hacer una hoja? ¿Eso es como tarea? Claro. ¿Entonces vendí mi tarea? ¿Estaba bien? Sí, ahí he estado revisando. Ya varios les he mandado sus notas también. Muy bien, vamos a continuar, chicos. A ver, dice, clasifica las sílabas de estas palabras en tónicas y átonas. Vamos a ver. Panal. ¿Cuál es la sílaba tónica y la sílaba átona? La tónica es nal. Muy bien. Muy bien. A ver, Macy. Aquí. Nicole. A ver, me quedé con Nicole también. Nicole. Jimmy. Muy bien. La palabra cartero. Cartero. ¿Cuál es la sílaba tónica? La t. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son las sílabas átonas? Las que quedan. A ver, Nicole, ¿quiénes quedan? A ver, Nicole, te ayudo. Car. Car. I. Lo. ¿Ya? Esas son las sílabas átonas. Muy bien. Siguiente. Lozano. Colecta. ¿Cuál es la sílaba tónica de colecta? Colecta. ¿Cuál es la sílaba tónica? Aquí, estoy aquí. Ah, la T, la T. La T con la A. Ta. Colecta. Si yo digo colecta. 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 Acá están las sílabas átonas. Y acá me está pidiendo la sílaba tónica. Ya. Muy bien. Mi sílaba escribió lo que está escrito, ¿sí? Porque ahí está colecta, la ballita ahí está, y arriba está la P. Sí, aquí solamente de estas flechas se guían, nada más. Aquí ha faltado, este, en la impresión se ha movido aquí. Pero te guías de la flecha que está aquí. ¿Ya? Aquí está la sílaba tónica y aquí está la sílaba átona. Muy bien. Arianna, Arianna. Sirena, la palabra sirena. ¿Cuál es la sílaba? Aquí vamos a cambiarle, ¿ya? Se ha movido esta ficha de acá. Sí. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra sirena? Arianna. ¿Ya? ¿Cuáles son las sílabas átonas que se quedan? Para que sepan que aquí está la sílaba tónica. Van a borrar la A que está aquí y van a poner la T. Muy bien. Las sílabas tónicas, Arianna, son las que quedan. Sí y na. Adriano dice, ahora tú indica en qué lugar se encuentra la sílaba tónica. Vamos a encerrar. A ver, Adriano. De la palabra cuadrúpedo, ¿cuál es la sílaba tónica? Adriano, ¿me escucha? Adriano. Adriano. No me escucha. A ver, Jade. De la palabra cuadrúpedo, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿Cuál es la sílaba tónica? En la palabra cuadrúpedo. ¿Dru? 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 Y en la palabra cómpramelo. ¿Cómpramelo? ¿La com? Com. Muy bien. Continuamos. Christopher. 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 ¿Presente, Miss? Christopher. En la palabra ángel, ¿cuál es la sílaba tónica? An. ¿Y en la palabra café? Fé. Ya. ¿Hasta ahí terminé de copiar? Miss, ya terminé. Ya. Muy bien. Continuamos, a ver. Todavía, Miss. Miss, yo no termino. Ya terminé. Terminen, por favor. No, 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 no. Miss, yo terminé. Ya, muy bien. A ver, chicos. ¿Qué?